En una jornada cívica en el municipio de Río Verde, asambleas ciudadanas a lo largo y ancho del territorio eligieron a 18 consejeros y consejeras que conformarán el primer Consejo de Desarrollo Social con paridad de género. Hubo elecciones en el Puente del Carmen, la Velaria del Ferrocarrilero, la Infonavido Jodeagua, Colonia Los Naranjos, Plaza de San Juan, La Cofradía, Plazuela, Parque Los Sabinos, Progreso, San Marcos, Redención Nacional, San Francisco de Asís, San José del Tapanco, El Zapote, El Jabalí, El Capulín, San José de Gallinas y San Diego. De las 18 sedes de asamblea, en nueve solo se registró una planilla, mientras que en el caso de la Infonavido Jodeagua se registraron cuatro. En el ejido de San Marcos, El Capulín, Progreso, El Jabalí, San Diego, Plazuela y El Zapote se registraron dos, mientras que en la Plaza de San Juan solo hubo un registro. Entre las casillas con mayor número de participación fue la Infonavido Jodeagua, ubicada en la cabecera del municipio y en el ejido de San Diego, con más de 250 votos registrados. Estamos por encima de las expectativas en cuanto a número de asistentes que esperábamos nosotros para este tipo de elecciones. No son elecciones como las tradicionales que se llevan a cabo cada tres años, cada seis años constitucionales, donde hay un periodo de registro que oscila de nueve de la mañana a cinco de la tarde. En este caso son asambleas comunitarias con un tiempo estimado, con un tiempo determinado de registro y para que voten aquellos que se registraron en estas asambleas. La convocatoria para esta elección fue abierta al público desde el mes de diciembre y el último día de registro fue el 17 de enero. Cabe señalar que el proceso de la elección fue observado por el Consejo Estatal Electoral. El alcalde Ramón Torres García agradeció la participación de la ciudadanía para formar parte de este consejo, que es quien se encarga de supervisar y priorizar las obras que se realizan en el municipio y que benefician no solo al sector donde ellos habitan, sino a toda la ciudadanía. Y esto es para fortalecer la participación ciudadana, esto es para tener un consejo que por ley lo debemos de tener, pero vamos a seguir trabajando en fortalecer la participación ciudadana, formando juntas de mejoras, comités y yo creo que con este ejercicio que está haciendo hoy estamos cumpliendo, a diferencia de algunos otros municipios que a lo mejor no lo harán de esta manera, porque si bien al salir elegidos por un sector pues no son consejeros solamente para ese sector, son consejeros para todo el municipio y deben de estar de informarse, de estar enterados de la problemática que tiene en todo el municipio, de las carencias que hay en todo el municipio, no nada más en su sector y se estarían siendo consejeros para todo el municipio. Para Noticieros Cable RB, Guadalupe Gutiérrez.